Estamos ya con Diana Hernández, la conductora de Latidos, este espacio que se emite todos los días aquí en Avellala y que bueno pues de tres veces a la semana viene a acompañarnos a poner noticias del ámbito cultural en este espacio para nosotros también fundamental. Bienvenida Diana, qué gusto. ¿Cómo está gringo? Muy buenos días, ya de viernes. Usted sabe que con viernes hay que andar así como con pilas cargadas porque ya nos ha pasado la semana, pero sobre todo hay que posicionarse porque vienen muchísimas actividades para el fin de semana. Seguro que sí. Aquí va a empezar a reseñarlas nuestra compañera Diana Hernández. Y precisamente nos vamos a acercar a un concierto que estará hoy a las 19 horas en el Teatro Doña Albina en la Fundación Patiño en Sopocachi. Se trata de un pianista y compositor argentino, Julio Maciotti. Ha tenido para bien visitarnos y presentar su última producción discográfica en nuestro país. El concierto y los detalles en el siguiente reporte. El pianista Julio Maciotti llegó a La Paz para la presentación de La ignota razón de una esfera, su más reciente producción discográfica. El Teatro Doña Albina será el espacio donde el viernes 30 de septiembre, a las 19 horas, el músico mostrará su talento. Aquí en la ciudad de La Paz voy a presentar el viernes 30 de septiembre. Ya queda poco, estoy en pleno ensayo. Y lo voy a presentar en el auditorio, en el Teatro Doña Albina. Este es un precioso auditorio que tiene la Fundación Patiño. Y que gracias a esta fundación yo también puedo estar compartiendo aquí mi música en La Paz. Gracias al apoyo de ellos y la embajada argentina en Bolivia también, que me ha recibido con los brazos abiertos aquí también. El músico mendocino, activo con nueve discos solistas, tuvo además de La ignota razón de una esfera, su más reciente long playing con 11 composiciones propias, la grabación de un disco histórico titulado El desvelo de los ilustrados. El desvelo de los ilustrados nace en pleno aislamiento social. Cuando yo tenía que continuar con mis giras, venía de México justamente para seguir por Europa y de repente se para todo el mundo y aislamiento social, ya se cierran fronteras, no hay más vuelos, no hay más viajes, no hay más nada. Y nosotros no sabíamos qué pasaba con todo esto. Así que bueno, yo dije ¿qué hago ahora? Porque bueno, teníamos que estar en casa, encerrados, y bueno, yo gracias al cielo tenía mi piano, por lo menos ahí. Y bueno, así que me puse a componer, a componer frenéticamente, por decirlo de alguna manera. Y tal es así que salió este tema, lo grabé en plena pandemia, en un teatro, le pedí, digamos, apoyo al Ministerio de Cultura de mi país. Y lo grabé en un teatro cerrado, en la provincia de Mendoza, en el Teatro Independencia, que es la sala mayor que tenemos ahí, en esa ciudad. Y bueno, ese disco se grabó, entonces está también en YouTube, ese disco, todos los temas de ese disco están grabados en YouTube. Y en el disco que, bueno, que salió también como el desvelo de los ilustrados. Y es un disco que está lleno de emociones, de reflexiones también, como el último, como la ignota razón. En La Paz voy a presentar específicamente mi último disco, la última creación, que es el 2022, porque está dentro de la gira que estoy haciendo de la presentación del nuevo material. No obstante, yo aquí en La Paz voy a hacer, además de la ignota razón de la esfera, voy a hacer un repaso por mis antiguos discos también, por algunos temas que yo llevo en el corazón siempre, y que me gusta compartirlos con la gente. Y bueno, después en Cochabamba voy a hacer un repertorio de música para cambiar el mundo, que es uno de mis discos también, y que le da el nombre al proyecto, ¿no? Que es el proyecto de concierto con fines solidarios y sociales. Y ya después para Oruro voy a hacer también otra parte de mi actividad, que es, aparte de hacer el concierto, voy a hacer una clínica musical y de composición, porque lo voy a hacer el concierto en el Instituto de Formación Artística, donde los músicos se están formando también ahí, así que creo que va a ser interesante también, porque vamos a intercambiar un montón de experiencias, yo voy a volcar todas mis experiencias, mis discos, mis anécdotas y mis conceptos, con todos los chicos más jóvenes que están encarando este camino tan maravilloso de la música. Bueno, sí, la invitación yo se la reitero, es 30 de septiembre, 19 horas, en la Fundación Patiño, en su auditorio que se llama Doña Albina, a disfrutar de este maravilloso lugar, de toda mi música, que yo les entrego sinceramente con todo mi corazón y todo mi amor, y bueno, disfrutando de este maravilloso piano que tenemos aquí también en la Fundación Patiño, para disfrutar de... así que bueno, los espero, los espero, no me fallen, venimos de lejos, pero creo que vale la pena hermanar estas dos naciones, que es Bolivia, Argentina y todos los países de Latinoamérica, que creo que es una manera también de cambiar el mundo, y bueno, tenemos que seguir, que triunfe siempre, yo tengo una frase que dice, que triunfe siempre el amor sobre el odio. Y ya escuchábamos a Julio Maciotti, ese compositor y pianista argentino, que estará presentándose hoy en el Teatro Doña Albina de La Paz. Y precisamente de piano seguimos hablando, porque el Festival de Música Boliviana y Latinoamericana para Piano, también comienza hoy sus sesiones y estará sucediendo hasta el próximo 2 de octubre, será en el Conservatorio Plurinacional de Música. Los detalles en el siguiente reporte. El Conservatorio Plurinacional de Música organiza el 13º Festival de Música Boliviana y Latinoamericana para Piano, del 30 de septiembre al 2 de octubre. El evento conglomera conversatorios y presentaciones de músicos nacionales e internacionales. Estamos presentando justamente este Festival de Música Boliviana y Latinoamericana para Piano, perdón. Tenemos el concierto y actividades de conversatorios, charlas, que van a ser emitidas por nuestra página de Facebook, Conservatorio Plurinacional de Música Oficial. Estén atentos, por favor, todas las conversatorias que tenemos, gente y profesionales destacadísimos, no solamente de nuestro país, sino también del exterior, que van a participar de estas charlas. Este festival está uniendo a nuestras dos áreas de estudio, el área de Música Clásica o Académica y el área de Música Moderna. Están participando maestros como Luis García, Freddy Mendizábal, Eber Peredo, por el lado del área moderna. Y por el área de Música Clásica Académica están, obviamente, nuestros docentes del área, Brian Limachi, la maestra Mariana Landia, que también es subjefa del área, el maestro Rubén Justiniano, perdón, se me olvidaba el apellido, que también está participando, y bueno, algunos estudiantes también de las dos áreas. Bueno, en este festival, agradecidísimo por la invitación, voy a presentar tres piezas, composiciones mías, voy a estrenar tres composiciones mías, un piano solo, es una pequeña suite de tres partes pequeñas. Vamos a presentar, dentro de lo que va a ser el concierto, obras de estreno también, en este caso va a ser el del maestro Juan Siles, y de muchos otros compositores, me ha tocado presentarlo a él en este momento, bueno, para este concierto. Su lenguaje es, digamos, pentatónico. Invitamos al público en general, para el Festival de Música Boliviana y Latinoamericana. Es el décimo tercer festival que estamos realizando. Este festival se realiza cada dos años. En este evento va a haber una amplia participación, tanto de nuestros estudiantes, profesores, y también de invitados extranjeros. Y ya usted veía algunas de las propuestas que puede visitar el fin de semana, sobre todo acá en La Paz. Pero con otros detalles de los principales eventos artísticos y creativos, vamos, porque también tenemos una cartelera cultural que llega siempre desde esta primera edición de Noticias de Avialala TV. Música de maestros en concierto. Llega este primero de octubre a las 19 horas al Teatro Nuna. El Efecto Estrella, una puesta en escena que llega de la mano de dos jóvenes artistas y estará presentándose este sábado primero de octubre y domingo también, a las 19 y 17 horas respectivamente, en el Espacio Cultural El Gallinero. Música de maestros en concierto. La Sinfónica Chuquiago, bajo la dirección titular de Cristian Asturizaga, presenta Carmina Burana. Estará llegando este 30 de septiembre a las 20 horas al campo ferial y también el 2 de octubre tiene otra función a las 19 horas en el Teatro 16 de Julio. Música de maestros en concierto. Es que un amigo le come a la novia. La Biblioteca Barbas Rojas junto a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela presentan el ciclo de cine latinoamericano, resistencia, rebeldía y revolución. Este 30 de septiembre estará llegando con la obra Salvador Allende, una propuesta audiovisual de Patricio Guzmán desde Chile. Música de maestros en concierto. Y ya lo anunciamos, pero le repetimos para que usted pueda acercarse a esta propuesta. Julio Maciotti, pianista y compositor argentino, llega a La Paz con la presentación de su última producción discográfica hasta el momento. Viene siendo su número 9 y lleva por título La Innota Razón de una Esfera. El espectáculo será este viernes 30 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Doña Albina de la Fundación Patiño. Música de maestros en concierto que todo el mundo lo escucha También la editorial Electrodependiente presenta el título Casa Impropia de Rodrigo Figueroa. Será este 30 de septiembre en Coca-Fair. Esto está en la esquina de Ecuador. Será a las 19.30 horas. Una obra de Jaime Sanz, una faceta bastante poco conocida de este escritor boliviano. Llega con el título La Noche del Viernes. Será este 30 de septiembre, también 1 y 2 de octubre en el Teatro Galpón. Recordemos que está ubicado en el Parque de la Cultura y de la Madre Tierra. La propuesta teatral llegará a las 19 horas con un elenco de rujo dirigido por Freddy Chipana. Música de maestros en concierto. Y no podíamos dejar de recordarle, ya sabemos que anteriormente estuvieron hablando con el director de esta ópera prima, Alejandro Loaiza Grisi, en nuestra edición. Pero Utama está en los cines bolivianos desde este jueves y estará durante todo el fin de semana en varios horarios. Una propuesta especial que les recomendamos desde Aviayala TV. Música de maestros se ponen nerviosos y los artistas se ponen valientes. Y esa es suya. Sí, sí, esta la metimos nosotros de contrabando. Es para el martes, por si acaso, para que vayan un poco planificando su semana. El martes de la próxima semana, que ya será martes 4 de octubre, a las 18.30, en Naira Wiri, que es este centro cultural y biomercado artesanal que está ubicado en la calle Chichas, esquina litoral, aquí en la ciudad de La Paz, pues habrá una interesante conversación del embajador argentino aquí en Bolivia, don Ariel Basteiro. El tema será Argentina, el discurso del odio y la metodología del poder frente al otro. Es parte del diálogo político rumbo al Bicentenario, trinchera cultural, que va a estar buenísimo. Reiteramos la invitación el martes, sí, el martes, 18.30 horas, Naira Wiri, allí en calle Chichas, esquina litoral, en la ciudad de La Paz. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Teníamos las imágenes de un concierto, no sé, tengo una duda respecto a las fechas, por eso tenía la incerteza. No sé si tú estás al tanto, el grupo altiplano que estaba presentándose, no sé si fue ayer, ayer y anteayer, o es ayer y hoy. Ya me quedé con la duda. No estoy clara, gringo, pero podemos buscar los detalles y recordarlo dentro de un rato en la emisión y si no, los detalles también. ¿Es hoy y mañana? En el Teatro Municipal, el altiplano, ¿no es cierto? Este grupazo, lo vamos a grabar el concierto, me cuentan aquí los compañeros y obviamente lo vamos a ir difundiendo posteriormente. Sábado y domingo. Sábado y domingo, 44 años de altiplano, ahí está nuestro amigo Walter Gómez tocando el bajo, pues el gran Edgar Bustillos, ¿no es cierto?, que es el director y fundador de la agrupación. Le mandamos un abrazo grande a Leder, que bueno, que siga dándole duro al asunto, después de, bueno, pues algunos avatares con este tema del COVID y todo aquello. Bien, ahí está entonces, les dejamos la invitación, reiteramos la agrupación altiplano, que es, como ustedes lo saben, música fusión, ¿no es cierto?, un folclore mezclado con jazz y con rock y con muy buena música. Será este sábado y domingo en el Teatro Municipal, ¿sí?, a las 19.30, está previsto el inicio de la presentación, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. La energía de los Andes, ese era siempre el eslogan que utilizaban ellos, cumpliendo 44 años, impresionante, un abrazo para ellos y el deseo de mucho éxito. Ojalá tengan sus dos conciertos a sala llena para festejar sus primeros 44 años, ahí está, buenísimo, lo vamos a recordar un poquitín, reiterando la invitación. Sábado, domingo, Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, horas 19.30, ¿sí?, disfruten un cachito de altiplano. Bien, ahí está entonces, de esa manera se completa la oferta para este fin de semana. Hay de todo, hay teatro, hay presentaciones de libros, hay conversatorios, hay buenas películas también en el cine, entonces no hay opción para dejar de disfrutar de una buena propuesta cultural el fin de semana. Seguro que sí, Diana, el lunes nos estaremos reencontrando y ahí nos contarás las novedades que sucedieron y las que vendrán para la siguiente semana. Así será, nos vemos entonces y que tengan buen fin de semana usted y todos los televidentes que nos acompañen a esta hora. Seguro que sí, Diana Hernández estuvo junto a nosotros, no se olviden, ella estará aquí en Latidos, una vez más en su programa en el mejor informativo cultural de la televisión nacional, Latidos, aquí por Avia Yala Televisión. Gracias.